¡Gol! 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 ¡River! ¡Carlos Sánchez! ¡Felendo disparo para que River! ¡Para que River se encance! ¡Gol de Sánchez pasa River arriba! ¡Un cuarto de hoy! ¡Gol! 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 El tercero, el cuarto para él. El tercero, el cuarto para él. Corazo, corazo, corazo. Corazo, corazo, corazo. El primer. Lo hizo el que mejor está en el primer. ¿Cómo se llama? Leonardo Daniel Poncio. Soñando con el descuento. Estamos arribando a los 30 minutos de este segundo tiempo. Uno, dos, tres en la barrera. Allí llega el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya! Tírate el centro, Lanzini. ¡Gol! De River a los 30 minutos descuenta Manuel Lanzini. ¡Qué lindo que se va a poner ahora el partido! ¡Gol! ¡Gol! Típico 2 Típico 2 Típico 2 Típico 2 Típico 2 Pune Mori, frente a él, está Cigari Pune Mori, por adentro solo, está Mora Pune Mori, Pune Mori, Sánchez Sánchez, Sánchez, se ganó Sánchez Golazo 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 de la banda Gol De River Otra vez Carritos Otra vez Andrés Otra vez Sánchez Para decir que a los 30 minutos River Golando Al tomba La banda está ganando 5 a 0 El público de pie Aplaudiendo la definición La masa con su pierna derecha Que llega de Martínez Martínez de lujo para el 7 Martínez de lujo para el 7 Cuentan el tiempo de la lujo para el 7 Sánchez ¡Alaro! 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 Dos goles bárbaros Valió la pena De un podrio en el primer tiempo Y ver esta jugada en el segundo Golazo Otro golazo Sigue Mora Bien por Mora Sagrada el 11 Centro de Mora Que salió el tirador Gol ¡Gol! Gol 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 River quiere más, venga la pelota, está Leonardo Poncio 3-0, ya está en el área marca final remate, golazo, golazo golazo, golazo goooooool que grande Leo goooooool espectacular de la banda Leo, Leo, Leo Poncio en 11 minutos los mediocampistas de River dicen que la banda le está ganando el tumba por Don Sancio fue la figura del otro día en Sarandí y ahora se nota con esta perla es un gol que tiene más elaboración intelectual que física, porque piensa y le gana en el pensamiento a lo que piensa Ibáñez lo que piensa Poncio y la ejecución es perfecta le gana a lo que piensa Ibáñez él piensa en salir el arquero está suponiendo que llegará al centro está dos pasos adelante y eso en mi lugar 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 Gracias por ver el video